¡Bienvenidos a Guaylegia, Scorpio! Y ya que han llegado, buscaré un sitio cercano. No necesitamos más de estos rescates de último momento. ¡Uy, yo, Jack! Bailaba en esta isla. Ya me gusta más. Está bien. Veamos qué podemos aprender de los nativos. ¿Cuál es el plan con la toxina, Frener? Si obtenemos algo de ese ácido de pesadilla de lo que haya atacado al enjambre en Pahani, podemos combinarlo con la toxina que me enviaron de New Hope. Con suerte, alguien aquí podrá ponernos al tanto sobre qué es ese ácido y cómo obtenerlo. Tenemos que encontrar un mejor camino al centro de la colmina. Sí, también estoy trabajando en una solución. Por esa puerta, Scorpio. Ayúdenme. Tranquilo. Yo no creía que vería de dónde proviene mi familia. A pesar de todas las historias y recuerdos que compartía, la abuela nunca me contó por qué se fue. ¿Alguien de tu familia aún vive aquí? Parientes lejanos, seguro. Quizás debería presentar. Parece una forma extraña de reconectarse, ¿saben? Marchar así a la mitad de la noche. No, estoy seguro de que nos darán la bienvenida. No a diario, una banda de soldados armados llega al pueblo. Bueno, con suerte serán comprensivos, dadas nuestras graves circunstancias. Eso es... música. Se oye como una gran fiesta. Todos deben estar reunidos en ese vestíbulo. No pensé en una mejor manera de hacer nuestra entrada. Andando, pues. Oye, ¿no puedes entrar así nada más? Solo intento encontrar el camino más rápido al vestíbulo. Oye, Hana. He querido preguntarte algo. ¿Tienes algo que ver con el tren Coul? Claro. Porque todo Coul está relacionado con Augustus. Siento. Solo era curiosidad. Tengo la sensación de que te hacen esa pregunta más de lo que quisieras. No, está bien. Me agrada mi papá. Digo, claro. Es mi papá. Pero, por favor. Por favor no me preguntes sobre el tránsito. Me resulta tedioso. Augustus Coul. Sabenlo bien, Acción. Pero no es por eso. Hombre es una leyenda. La definición de un héroe de la CGO. Sí, no te equivocas, Keegan. Eso es lo que todos ven en el padre. El que no es igual a él. A mucha gente le resulta difícil de creer, pero en casa, el tren Coul es un hombre tranquilo. Incluso pensativo. Su introspección sobre la guerra me mantuvo alejada de la milicia. Quería más para mí. Fue por eso que combatí, cariño. Papá dijo, que un serán con educación podría hacer más para cambiar el rumbo de la guerra de lo que jamás podría un solo soldado con un héroe. Mencionaste tus títulos cuando nos conocimos. Eso es mucho conocimiento para alguien tan joven. Sí. Mamá siempre me compraba libros. Libros por mi cumpleaños, libros por días festivos, libros por todas partes. Interesante. Me encantó. Creo que era una distracción para mantenerme alejada de lo que le interesaba a papá. ¿Guerra? Deportes. Y todavía no quiero hablar sobre trackball. ¿Está bien? Espero que alguien adentro quiera ayudarte. Bueno, eso depende de cuánto tiempo lleven de fiesta. Ah, yo odio las fiestas. ¿Sí me ayudan? Oh, no. Todos... muertos. Oh, maldita sea. Parece que esto ya no es una misión de que los mato. ¿Alguien puede apagar ese maldito radio? ¿Alguien puede apagar ese maldito radio? Oye, Lani, échale un vistazo a esto. Todas estas imágenes sobre cierta criatura. ¿Puedes leer el idioma? Hace bastante que Gran me enseñó Wei Lehan. Pero puedo intentarlo. Este escrito hace referencia al despertar. Es el rito de iniciación que menciono. Escucha. El manto. Algo terrorífico te acecha y desea alimentarse. Que sea tu cruz. Pero que no te consuma. La travesía. Los espíritus de nuestros ancestros te llevan por el mundo. Te guían y te protegen. El sendero espiritual entra a otra dimensión y viaja con nuestros ancestros. El camino de nuestra gente revelará tu carga. El miedo. Despierta. Renacido. Renovado, mas no consumido. Tu pesada carga. Transformada. Ligera. Como una lupa. Enfrenten a la criatura. Ah. Parece ser que es un pájaro enorme. Un ave. Las plumas. ¿Ah? La abuela me contaba historias sobre el huacato. Un demonio volador al que todos los niños deben enfrentar como un rito de iniciación. ¿Estás insinuando que esa cosa en la playa... Sí. El huacato no es solo mitología. Es real. Eso es. Seguimos a este huacato y obtenemos una muestra de su veneno. Sí. Después de que averiguemos qué está pasando aquí. Buscaremos a los aldeanos. Vamos, Scorpio. Entremos a la aldea. Por aquí. ¡Francotiradores! ¡Me orden! ¿Cómo llegaron aquí esos infelices? ¿Cómo nos acabaremos de esto? Matemos al enjambre. A todos y cada uno de ellos. ¿Qué? No tenemos tiempo para estar merodeando. Vamos a pelear. Prefiero una pelea directa de todo este estilo. Estoy contigo, hermano. ¡Nunca! 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 ¡Suscríbete! ¡Enemigo destruido! ¡Granada de fragmentación! ¡Ya! ¡Tiene una de descargas! ¡Mierda! ¡Estoy en problemas! ¡Y no te levantes! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Amenaça neutralizada! ¡Puesa! ¡Puesa! ¡Cabracho uno! ¡Cuidamos con esos hunters! ¡Luega dura! ¡Clamo! ¡Puesa! 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 ¡Lanzando granada! ¡Puesa! 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 ¡Granada de fragmentación! ¡Percibido! ¡Tengo que resolverlo! ¡Arriba! ¡Percibido! ¡Ahumbo! ¡Ni un segundo tarde! ¡Esto servirá! ¡Despejado! ¡No hay cuerpos! ¡No hay señales de los aldeanos! ¿A dónde se fueron? Le servimos más vivos, Nani. Pero no veo ninguna vaina aquí. Lo llevarían a algún parque, a una estructura defendida. ¡Ese templo de arriba! Aún podemos salvarlos. ¡Vamos! ¿Estás bien, Hana? Sí, sí. Estoy bien. Nosotros te cubrimos. Así es. Gracias, chicos. . Sólo espero que no sea demasiado tarde. ¡Vamos! Hay historias de gente que sobrevivió a ser raptada y envainada Pero hay que tener en cuenta que esas probabilidades a menudo son pocas No los abandonaré Vamos al templo ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso Sanctum se construyó en Pajanu. ¿Cómo llegar a una huay leja? Quiero creer que están bien, que aún podemos ayudar. Vamos. Miren, en el árbol. Reunieron plumas del huacato y las trajeron aquí. Pero no hay vainas, ni cuerpos. ¿Qué les ocurre? ¡Granada! ¡Granada! ¡Granada de representación! Lo hiciste bien hace rato, muchachos. ¡Gordia, bandidos! La toxina que proviene de las plumas parece tener una especie de efecto psicológico. Te hace oír cosas, ¿verdad? Cosas en las que no quiero pensar. Sí. Pero este incienso está anulando los efectos tóxicos. Cuando aterrizamos, vimos el mismo incienso en la sala de rituales, en Pajanu. Esto prueba que podemos encontrar al huacato. Pero ahora, tenemos que encontrar a los aldeanos. Aseguremos la aldea. Luego podemos ir a cazar a su tal huacato. Un día de suma importancia. Murieron. No pudimos salvarlos. ¿Y qué diablos vamos a hacer al respecto? ¡Abre los cabrones! ¡Ahora nos entendemos! ¡Pedazo por malditos pedazos! ¡Pueden descenderse de los deshadecinos! ¡Se metieron con la gente equivocada! Vienen más. Saliendo del granero. ¡Tacha uno! ¡Despedrás a los ladis! ¡Haz que griten! ¡Encontraremos a todos y a cada uno de ustedes! ¡Tacha otro! ¡Cien de ustedes por cada aldeano que haya matrado! ¿Qué les parece eso, bendicias miserables? ¡No vamos a dejar que ninguno de ustedes se retire, cabrones! ¡De eso estoy aquí! ¡Es para lo que he entrenado toda mi vida! ¡Se dirigen al granero! ¡Bien! ¡Estamos asustándolos! ¡Ya! ¡Qué cocería! ¡Cuidado! ¡Hay un Hunter! ¡Ah! ¡Lanzando el humo! ¡Cayó uno! ¡Humano! ¡Lanzando granada! ¡Ajuelto! ¡Lanza en granada! Bien, continuamos. Espero no estarlos deteniendo. Lo estás haciendo bien. Para esto no hiciste. Ojalá tu padre pudiera verte. El tren Cole pasará por encima de Hoffman a toda velocidad si se entera de este viajecito. ¡Carajo! Miren lo que tenemos aquí. Un silverback. Creo que podemos dar un buen uso a esa máquina de muerte, ¿no, Scorpio? No podemos moverlo sin energía. Mac, esto es lo tuyo. Voy, Keegan. ¡Suscríbete al canal! ¡Esto va a ser una maldita masacre asquerosa! ¡Oigan, infelices! ¡Vinimos aquí a acabar con todos ustedes, falditos! ¡Háganlo sufrir, Scorpio! ¡Más lluvies! 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 ¡Juvis y drones, adelante! ¡Sorventores del edificio! ¡No, drones! ¡Es el fuerte! ¡Sorventores del edificio! ¡Franco tiradores, en el fuerte! ¡Franco tiradores! ¡Franco tiradores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se sobrecalienta el arma! ¡Despejado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!